¿La grabación? Claro. Y no nos estábamos. Hay muchachos en el banco. Listo Torres, Listo Torres, Listo. Listo Torres. Le gustaba. Tenemos. Comentar. Claro, claro. Y se enteró desde que... Creo que... ¿Qué lástima no voy a... ¿La vos? ¿Qué lástima? En la radio de... ¿En la radio? Sí, sí. ¿No lo consiguieron ustedes? No. Todos los domingos nacíamos. ¿Los tiene Listo? Ah, los tiene. Listo Torres. Listo Torres. Yo les voy a pedir todos los casetas. Ah, mi papá. A mí me pasó algo. Me parece que... Me pasó algo Listo. Listo los tiene todos. Todavía tocaba con Don Pinedo, ¿no? Claro, el último grupo era Remembranza. 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 ¿Cómo? Remembranza. El último grupo. Ah, el conjunto estaríamos así. Que tocaba en la radio. No confunden. El dúo. Ah, un dúo. Sí. ¿Y qué? Mandolín y qué? Y yo tengo el cuartito. Dejemos. A ver, en todas partes. Sí, usted tiene que hacer un video de él con las músicas. Claro, sí. A ver. Tendría que ser, ¿no? Claro, van a usar la música. Él quiere. Claro, hagan un video con todas las fotos de él, desde que empezó, de todas las que tengan. Se podría llevar a Canal Encuentro. Sí, claro, sería buenísimo. Si lo hacen bien, lo pueden pasar por Canal Encuentro. Tiene mucha riqueza en la historia también. Sí. Sabe muchísimo. Sabe mucho. Y se acuerda de todo. En impresionante la memoria. Sí, en su casa le conoce. Ah, pero fue un placer, un gran placer. Después le conoció a Onassis. ¿Ah, sí? Ahí, a Onassis le conoció de nuevo. Ah, bueno, a Onassis le conoció. Jaime Torres, sí. A Onassis. A Onassis. ¿Ah? A Onassis. Cuando pasaba. Mira, vamos a contar. ¿A quién es ahí de aquí? Por acá es Onassis. ¿A acá vino él? Sí. ¿A qué vino? Es que pasaba por acá. Pasó por acá. Para irse a Buenos Aires. ¿Pasó? Y se dio. Sí, Diego. Los negocios. Ah, y él pasó por acá a verlo. Después conocía a Luis Ángel Firpo. Pasó por acá. Aquí dice, ¿sí? ¿Dónde? Y esas carreras, esas carreras de auto que salían de Buenos Aires y llegaban hasta Venezuela. En la época de Perón pasaba por acá también. Galvez. Galvez. A toda la gente que ya haya... Sancio. Sancio también pasó. Sí. ¿De lo conocido en Córdoba? ¿Cómo se llama? ¿De lo conocido en Córdoba? ¿De lo conocido en Córdoba? Pero aquí que empezó a adelantarse. Ahí, ahí, ahí. Empezó a adelantarse. No, 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 no. Pero principio a... Con catorce grados, quince grados, quince grados de apertura. ¿Qué fue eso? Y había que ir a la escuela. A aquella época no se soló pantalón largo los chicos. Nada. Que en media, tres cuartos. Hasta quince años, pantalón corto. Sí, que... ¿Sabes? ¿Qué va? ¿Qué ha sido durmiendo? ¿Qué va? Bueno, yo le digo la que... Yo no sé cómo es, me hubiera llegado hasta allá. Y bueno, usted tuvo una gran suerte. Ahora en mi casa, porque bueno, en mi casa, es una casa muy humilde, pero teníamos de todo. El padre es la casa entera. Claro. Así que... Bueno, vamos a seguir grabando nosotros. Bueno. Maestro, de lo maestro, nosotros nos vamos. Nos vamos a grabar. ¿Vamos a seguir grabando? Bueno, fue un gran placer. Fue un gran placer. Fue un gran placer. Un gran placer. Lo llevo dentro del corazón. Yo también, yo también. Un recuerdo de Bacarra. Yo también, yo también. A mí fue un gran honor. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Por el de la saludos. Chao. El gusto. El gusto. Un gran placer. Adiós. Señora. Adiós. 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 Chao. Gracias por venir a estar. Qué valor, ¿eh? Sí. Chao. Hola. Chao. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Mucho gusto. Bueno. La pasen muy bien. Chao, chicos. Muchísimas gracias por venir. No, acordá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.